Aún no he podido olvidar lo que viví contigo Y aunque ese tiempo te perdí, me parece que fallé Aún no he podido olvidar cuando tú a solas conmigo Y aunque hoy tengas marido y los hijos por guiar No te puedo olvidar Esa cruz llevo conmigo Esa tanto y a la vez No me la quiero quitar No te puedo olvidar Y si un diablo o un marido Te va mal, no te preocupes Tus hijos tendrán un papá Aún no he podido olvidar Lo que tú me has entregado Lo extraño tanto porque Te lo llevas a marchar No te puedo olvidar Esa cruz llevo conmigo Esa tanto y a la vez No me la quiero quitar No te puedo olvidar Y si un diablo o un marido Te va mal, no te preocupes Tus hijos tendrán un papá Tus hijos tendrán un papá Tus hijos tendrán un papá Tus hijos tendrán un papá